El nadador estadounidense Michael Phelps recalcó que ya está todo hecho y su adiós es definitivo. Con cinco medallas de oro y una de plata, el tiburón de Baltimore redondeó una gran actuación en Río 2016 para afianzarse como el atleta con más precias olímpicas en toda la historia, 23 oros, 3 platas y 2 bronces. El plusmarquista jamaicano Usain Bolt se dijo tranquilo tras cumplir en la serie preliminar que lo situó en las semifinales de los 200 metros planos. Rommel Pacheco no pudo conquistar la medalla con la que quería culminar su carrera olímpica que inició en los Juegos de Atenas 2004. El clavadista mexicano quedó en la séptima posición en el trampolín de 3 metros. Ya con el bronce asegurado, el boxeador mexicano Misael Rodríguez buscará este jueves una plaza en la gran final y la oportunidad de alcanzar el máximo sitio en el podio. Notimex Notimex